Se suponía que mi historia tendría un final feliz, los que tienen un comienzo terrible suelen tenerlo. Pero me estoy dando cuenta de que mi viaje de héroe no terminará con la derrota de la bestia y la obtención de la chica. Va a terminar aquí y ahora, con un parásito de plástico usando mi piel sangrante. Llamar a la policía no es una opción, y dejar Greensville tampoco lo es. Google Maps me muestra como un punto azul en un lienzo en blanco, varado en una llanura vacía sin carreteras, sin montañas, sin nada. Sé que eso no es cierto. El pueblo está aquí. Pero este lugar, si es un lugar y no algo alejado de él, no es de nuestro mundo. Esta pequeña ciudad perfecta es solo una pesadilla disfrazada. Empezó, hace días. Creo que sí. El tiempo se mueve como un líquido aquí, burbujea a través de las grietas y lo convierte todo en un borrón refractado. El sol se pone y sale cuando quiere. Nada se mueve como un reloj, o si lo hace, se mueve como un reloj roto, tartamudeando, deteniéndose y tambaleándose en intervalos extraños. Para mí, empezó en el momento en que cumplí 18 años, cuando dejé atrás el parque de caravanas. No tenía mucho, la ropa que llevaba puesta, la bolsa de viaje en el hombro, el cigarrillo en el labio y el bote de dinero que había ahorrado en los trabajos de verano. Pero fue suficiente. Era todo lo que necesitaba para escapar de este pozo negro abusivo, para dejar atrás el tapiz de horribles recuerdos. No tenía ni idea de dónde iba a ir, pero el lugar no importaba, lo único que importaba era poner este callejón sin salida en el espejo retrovisor. Viví en un tramo de los Ousers que merecía su lema no oficial, metanfetamina, muerte y aliento a licor. Ciertamente, describía al hombre anteriormente conocido como mi padre, el hombre que deseaba que estuviera muerto. Así que eso fue todo. Me fui a empezar mi vida. En cualquier lugar, menos aquí. Me dirigí a la estación de autobuses y pensé en cosas. ¿A dónde iría cuando llegara? ¿Qué sería de mí? No tenía ninguna respuesta cuando llegué a la estación de autobuses a primera hora de la tarde. El fortín de madera situado en un tramo de carretera desolado y rodeado de densos bosques. El local estaba casi vacío. Había un vagabundo desgarbado en una cama junto a la puerta principal, unos cuantos ancianos dentro y la encargada, una chica con granos que no parecía mayor que yo, detrás del mostrador. Puse mi bolsa entre mis pies y examiné las salidas. ¿A dónde? Preguntó con una voz hastiada y nasal. El resto de mi vida estaba al alcance de mi mano, un pozo sin fondo de posibilidades. Los Ángeles, Nueva York, El Paso, Seattle. Y un lugar llamado Greensville. ¿Qué coño era Greensville? Sonaba, como algo sacado de un libro rechazado del Dr. Dorsus. ¿Dónde está eso? Pregunté, indicando Greensville en el tablero sobre la ventanilla. No tengo visión de rayos X. Suspiró. El autobús nocturno a Greensville. La chica frunció el ceño. No sé. ¿Quieres que lo busque? Dudé. Había cierto atractivo en un lugar llamado Greensville. Casi podía imaginarme el cuidado del césped, tan asombrosamente verde que dolía mirarlo, el cielo azul celeste espolvoreado de nubes, las casas de postal dispuestas en ordenadas hileras. Era un lugar en el que quería estar. Un lugar donde la gente sonreía a sus vecinos, y siempre saludaba. Si resultaba ser una ciudad de mala muerte, prefería no saberlo hasta llegar allí. Porque no saber significaba que podía ser perfecto. No saber significaba que podría pasar el viaje en autobús soñando con lo que podría ser. No, dije. Ahí es donde voy. Un billete a Greensville. Hay algo extraño e inquietante en una parada de autobús vacía en plena noche. Como si fuera un portal a otro lugar, lo que hay entre nuestro mundo y el más allá, y solo por pura suerte no te tropiezas con una grieta en la fachada. Era tarde y me estaba poniendo nervioso. La oscuridad se había asentado, robando la luz y los autobuses que habían barrido todo el día. No había visto un coche durante al menos una hora, y mi autobús llegaba tarde. Treinta minutos de retraso. Se suponía que estaría aquí a las nueve y cuarenta y cinco, y de repente. En ese momento, los faros salpicaron la carretera como dos ojos brillantes. Una pequeña bola de emoción se manifestó en mis entrañas mientras el antiguo autobús, con aspecto de perro triste y maltratado, avanzaba a motor por la tranquila carretera. Apagué el cigarrillo y cogí mi bolsa de viaje mientras el autobús se detenía. El conductor abrió la puerta con una manivela. Tenía un aspecto extraño. No pude identificar nada, pero era como si lo hubieran ensamblado en una fábrica de maniquíes, pelo negro perfecto, uniforme almidonado, piel de porcelana, una gran sonrisa de dientes que me saludaba desde el volante. —¿Vas a Greensville? —preguntó con una voz aguda y chillona, pero no desagradable. —Así es, dije mientras subía al autobús y ofrecía mi billete. —¿Cuál es la duración de la carrera? —frunció el ceño como si no lo entendiera. —¿Cuánto dura el viaje? —aclaré. Su sonrisa se iluminó. —Acomódate y te llevaré a donde sea necesario. Empecé a darme la vuelta, dudé. Una cosa, dije. ¿Dónde está Greensville? Su sonrisa se amplió, convirtiéndose en una larga sonrisa. —Está justo donde tiene que estar, dijo. —Vale, raro. Pero me encogí de hombros. Hay gente que es rara. Dios sabe que había conocido a muchos en la tierra de la metanfetamina, la muerte y el aliento a licor. Le di las gracias, y miré el autobús en busca de un asiento vacío, que había muchos. Solo había otros dos pasajeros, uno cerca de la parte delantera y el otro hacia el centro, ambos con abrigos largos y sombreros encogidos sobre los ojos. Si tuviera un sombrero, podría hacer lo mismo. En su lugar, me estiré la chaqueta sobre la cabeza, mientras me acomodaba en la parte trasera para el viaje nocturno a Greensville. Parpadeé para despertarme y me encontré bajo el cielo abierto, un azul profundo y fresco, cubierto de nubes. Mi cabeza latía lenta y rítmicamente, golpeando las paredes de mi cráneo como un terrible tambor. Hice una mueca de dolor de cabeza mientras me levantaba y me orientaba. A mi lado, a la sombra de un toldo verde brillante, había un banco de madera, una parada de autobús. Uno que parecía sacado de un catálogo de los años cincuenta. No tenía desgastes ni señales de vandalismo. En otras palabras, parecía nuevo. Y lo mismo ocurrió con el parche de hierba que tenía debajo, el que estaba salpicado de luz solar. Algo estaba mal. Al hurgar con mis dedos me di cuenta de que era hierba falsa. Se sentía muerta y mugrienta bajo mis palmas. Hice una mueca y aparté las manos, como si hubiera rozado una plancha caliente. Todo eso se olvidó cuando vi el letrero estilo postal, el que estaba pintado con colores chillones y que representaba la ciudad de mis sueños, céspedes perfectos, casas, gente sonriente que se saludaba. Un lugar donde la gente no conocía el significado de metanfetamina, muerte y aliento a licor. Era un pequeño suburbio perfecto de los años cincuenta. Los coches viejos y redondos, las mujeres vestidas, los hombres de traje, eso era lo que prometía el cartel. En las letras arqueadas se lee. Bienvenido a Greensville. Sonríe como si lo sintieras. Sombré los ojos y miré más allá, preparándome para la decepción, esperaba una ciudad moribunda, agrietada y con ampollas como el tacón de una bota, tal vez una gigantesca fábrica de residuos que bombeaba océanos de mugre hacia el cielo. Pero no. No, por supuesto que no era eso. Era perfecto. Un decorado de película demasiado delicado para este mundo, pero no era un decorado, era real. Se presentaba ante mí, como la ciudad esmeralda. Calles pavimentadas con ladrillos, afloramientos suburbanos que rodeaban una acogedora calle principal, una iglesia con forma de aguja que crecía sobre un césped recortado, todo ello dividido en pequeños y ordenados sectores que parecían tan correctos. Y más allá del pueblo. Esa era la cuestión, no podía ver más allá de la ciudad. Estaba desenfocado, oculto tras una extraña bruma brillante como el calor que desprende el asfalto. Era tal y como prometía el cartel, coches antiguos, casas perfectas, una calle principal bordeada de bares de refrescos, salones de juego de céntimos, tiendas de ropa. Pero era un pueblo fantasma. Nada se movía. Nada respiraba. El viento suspiraba a través de mí, mientras caminaba hacia la ciudad con mi bolsa a la espalda. Busqué señales de vida, un pájaro, un gato callejero, una rata hurgando en la basura. No vi nada. Nada más que. La gente. Gente en las tiendas. Detrás de las ruedas de los coches. En el mostrador de un restaurante, posando a mitad de la comida. Siempre congelados en una rutina silenciosa. Porque no eran personas en absoluto. Eran maniquíes. Lo primero que me vino a la mente fue Call of Duty Nooktown. Lo segundo fue ese pecado contra la película conocido como Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal. Saqué mi teléfono, esperando encontrar cobertura. Tenía una barra. Escribí Grinsville y esperé algo. Cualquier cosa. Grinsville, no existía en Google. El pánico se instaló en mis entrañas. Marqué el 911 y me salió un contestador automático, una voz de plástico diciendo palabras de plástico, el sonido de algo que imita los modales y la cortesía humana. Se me puso la piel de gallina al oírlo decir. Te has comunicado con Grinsville, estamos fuera ahora mismo pero si dejas tu nombre ahí. Corté la llamada y me quedé en la calle principal del lugar muerto. Todo era horrible. Los carteles recién pintados, las carreteras recién pavimentadas, todo se sentía tan mal. Mi mente estaba en blanco. La inquietud y la confusión habían sintonizado mi cerebro con la estática. El pensamiento racional había huido bruscamente, dejándome revolver entre mis pensamientos en busca de algún plan de acción. No vino ninguno. Lo que sí vino, fue la comprensión de que algo estaba muy, muy mal aquí. Entonces algo se movió en la esquina de mi visión. Mi cabeza se giró. Me encontré frente a mi propia expresión dibujada en la ventana de la cafetería. No había sido mi reflejo el que se movía, estaba seguro de eso. Procedía del interior del cristal. Dentro del edificio cuya puerta tenía un cartel que decía, Bienvenidos, estamos abiertos. Me acerqué. La luz del sol se reflejaba en el cristal enjabonado, convirtiendo el interior del restaurante en un abismo oscuro donde las formas no existían. Llevé las manos a la ventana y miré hacia adentro. Al principio no me di cuenta de lo que estaba viendo. Un escalofrío espantoso y viscoso me recorrió la columna vertebral. Se me revolvieron las tripas de espanto mientras miraba a los maniquíes comiendo sus comidas de plástico. Sus cabezas se habían girado y cada uno de ellos me miraba fijamente. Salté hacia atrás e hice lo que mi cerebro de lagarto me dijo. Corre. Una lucha ciega, a toda máquina, hacia algún lugar, cualquier lugar menos aquí. Los edificios se convirtieron en una voluta de colores y sentí que los hombres, mujeres y niños de plástico giraban sus cabezas de plástico para verme pasar. Podía sentir sus ojos muertos clavados en mi cuello, mientras caía de la calle principal a un callejón tranquilo. Me desplomé contra un cubo de basura, uno que nunca había conocido, ni conocería, el sabor de la basura. Metí aire en mis pulmones y me pregunté qué debería. La parada del autobús. Sí. Volvería a la... ¿Dónde estaba la parada del autobús? Me asomé por el borde del callejón y miré a ambos lados. La calle principal se alejó de mí y se adentró en los afloramientos suburbanos, solo rotos por unos pocos edificios prominentes, la iglesia, el juzgado, la estación de bomberos de color rojo brillante. La ciudad se redujo hasta convertirse en una mancha verde apagada, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había ninguna parada de autobús. No había nada más que... Greensville. Contemplé la ciudad perfecta, tan inmóvil y sin vida como un cuadro, y sentí que mis esperanzas y sueños se desmoronaban como una ciudad sitiada. Se suponía que esta sería mi nueva vida. Unas manos me agarraron por detrás y me empujaron hacia el callejón. Fue entonces cuando empecé a gritar. El hombre del traje estaba cubierto de sangre. Apenas le reconocí. Su rostro, un desastre sangriento y destrozado, colgaba en tiras y enredos de su cráneo blanco como el hueso. Había ido en el autobús a Greensville. Eran dos, con fedores ahumadas sobre los ojos y abrigos sobre sus trajes. Y ahora este, este hombre sin nombre, estaba muriendo. Se movía como un animal moribundo, agarró mi camisa con las manos ensangrentadas y trató de ponerse de pie. No creo que se diera cuenta de que sus dos piernas habían desaparecido, crudamente destrozadas por encima de las rodillas. Por favor. Gimió, con la voz áspera por la agonía. Corre. Se derrumbó en el suelo y oí un golpe sordo procedente del interior de su chaqueta. Tragué saliva, queriendo salir corriendo y no queriendo tocar el traje manchado de su sangre. Pero yo era de la tierra de la metanfetamina, la muerte y el aliento a licor, y supe al instante que era ese sonido. Haciendo una mueca, abrí con cautela su chaqueta para revelar la 38 especial que llevaba en una funda de hombro. A su lado, metida en el bolsillo de la chaqueta, había una placa. La saqué y la abrí. El acrónimo SEA, me llamó la atención. Agencia de ejecución sobrenatural. ¿Qué carajo era eso? No me importaba. Quería el revólver. Se sentiría bien en mis manos, sería una comodidad. Le desabroché la funda y cogí la pistola. No te enfades, dijo una voz de plástico. Levanté la vista y vi al compañero del hombre, de pie en la boca del callejón. Su rostro, inexpresivo y sin rasgos, delató al instante en que se había convertido. Uno de ellos. Aquí todo el mundo sonríe, dijo. Es nuestra única regla. Entonces su rostro se desgarró, y me di cuenta de que no era solo un maniquí, era algo mucho, mucho peor. Saqué la pistola cuando la cara del maniquí se rompió, abriéndose como una bisagra para revelar una boca de dientes dentados y afilados como agujas, dientes hechos de porcelana. Sus ojos, negros y sin vida, se convirtieron en rendijas mientras cuatro enormes apéndices salían de los lados del parásito de plástico. La cosa sonriente cayó hacia adelante y se contuvo, arremetiendo contra mí a cuatro patas como un insecto de pesadilla, uno que operaba como un cangrejo ermitaño, usando la cáscara del maniquí como caparazón. Se escabulló por el callejón, emitiendo un chillido agudo desde el fondo de su garganta. Más gritos respondieron, decenas, docenas, decenas de gritos salieron de todas las casas y calles, de todas las tiendas y edificios del municipio de Greensville. Toda esa gente falsa, con sus vidas falsas y sus ropas falsas, estaba infestada por algo, algo que se retorcía justo detrás de las sonrisas de plástico. Me golpeó como un tren de carga, un rayo de miedo que se tragó mi pequeño, imperfecto mundo como un agujero negro. Las paredes del callejón salieron volando. Las cortinas de oscuridad cayeron sobre mi visión, mientras el parásito de plástico se dirigía hacia mí. Tuve que moverme. Lo único que sentí fue miedo. Crudo, hormigueo. Cogí el revólver. Lo nivelé y encontré el gatillo. Tres balas del calibre 38, atravesaron a la criatura. Salpicaduras de plástico y sangre brotaron de su forma, mientras una extremidad insectil salía volando por la articulación, mientras la mitad de su cara se desgarraba y caía al suelo. El mundo que me rodeaba, saltó a la claridad. Me puse en pie y corrí como el viento. Me encontré en la calle principal frente a un ejército de maniquíes. Había cientos, hombres, mujeres y niños. Una pared de caras de plástico sonrientes que apenas enmascaran lo que anida debajo. Solo me quedaban tres balas en el revólver. Necesitaría tres mil y aún así no tendría ninguna posibilidad de luchar. De repente, los habitantes de Greensville cambiaron. Sus cabezas se partieron hacia atrás a la vez, mostrando dientes dentados. Brazos de insecto se abrieron paso por los lados de plástico, desgarrando la ropa. El ejército de personas perfectas se había transformado. Los parásitos de plástico se habían dado a conocer. El aire se llenó de un muro de chillidos estrepitosos cuando me di la vuelta para correr. Me giré para encontrarme rodeado por docenas de cosas sonrientes que se deslizaban por los lados de los edificios, alrededor de los callejones y los escaparates. Este fue el final. El fin de un niño que no quería más que una goma de borrar, una goma para borrar el pasado y empezar de nuevo. Fue una angustia. Una comprensión aplastante de que, aquí y ahora, solo había una cosa que podía controlar. Me metí el revólver debajo de la barbilla. Y vi la alcantarilla colocada en el bordillo. No pensé, planté mis pies y me lancé, mientras los parásitos de plástico me aplastaban por todos lados. Aprovechando el impulso hacia delante, levanté los pies y salté, apuntando a la estrecha alcantarilla, con la esperanza de no rebotar mi cráneo contra el hormigón afilado. El cielo y toda su luz se esfumaron, cuando me zambullí en la alcantarilla y caí en la oscuridad. El suelo golpeó mi estómago y me sacó todo el aire. Resoyé y me puse en pie tambaleándome, desesperado por perder la pizca de luz solar que entraba por la alcantarilla. Unas formas se deslizaron por el desagüe. Unos gritos se superpusieron. Avancé por la penumbra, recorriendo el laberinto de suciedad y fango, que se escondía bajo la ciudad de Postal. Los gritos se desvanecieron, mientras navegaba por pasillos mugrientos y pasarelas empapadas de lodo. Seguí un río de lodo espeso y marrón borboteando río abajo, esperando que me escupiera a la luz del sol en algún lugar muy, muy lejano. Pero la única luz solar que veía era la que se colaba por las rejillas de las alcantarillas. A veces me detenía para contemplar el pueblo que se suponía que sería mi nuevo comienzo, el que estaba lleno de maniquíes ahora congelados en el tiempo. Congelados, hasta que lo que vivía bajo su piel de plástico decidió despertar. Fue así durante un tiempo. Un borrón. Un recuerdo roto. Mi viaje, a través del sistema de alcantarillado de Greensville. Un rato después encontré la sala de calderas. A través de un estrecho pasillo y bajando unas escaleras en espiral, me encontré en un espacio amplio y cavernoso. Estaba impregnado de una luz extraña subterránea y envuelto en gruesas tuberías y depósitos, diales y palancas. Era bíblico. Un enorme organismo viviente, que siseaba vapor, eructaba humo, todo palpitaba con una industria espantosa. El calor era insoportable y... Dios mío, susurré al darme cuenta de lo que vivía detrás del equipo. Gruesos charcos de carne latían y palpitaban en los espacios entre las tuberías y las cubas, como si algo enorme, un horrible montón de carne caliente, vistiera el metal como una cáscara. Podía oler su agrio hedor. Me llenó la garganta y se introdujo en mis pulmones. Fue agonizante. No pude soportarlo. Apoyé el revólver contra mi sien y apreté el gatillo. El arma no se disparó. Lanzó un chasquido impotente, que me hizo sentir que me doblaba en un ataque de risa loca. Cuando caí en la alcantarilla, debí rodar el cilindro. Eso fue un arreglo fácil. Apreté el gatillo dos veces. Una bala perdida atravesó la sala y se estrelló contra una cuba. Un furioso chorro de vapor salió siseando en una nube hirviente y... Y una idea me abofeteó en la cara. No hay nadie. Nadie a quien llamar. Nadie más que... Tú. Mi conspirador sin nombre y sin rostro. Mi teléfono se ha aferrado a la vida lo suficiente como para terminar de escribir esto. Me queda un 2% para contaros cómo acaba. Cuando empecé esto, no estaba seguro de cómo terminaría. Ahora está sellado, fundido en sangre y vísceras. Desde luego, no es un final feliz. Esas historias, las mejores, no suelen honrar a la gente como yo. Mi vida estaba escrita desde el momento en que comenzó. Intenté reescribir el final y mira dónde me dejó. En el calor de la sala de calderas moribunda. Pasé la mayor parte del tiempo, girando todos los diales y palancas que pude encontrar, y ahora este lugar, el que oculta esa enorme cosa de carne, se está convirtiendo en algo poderoso. Espero que una explosión, acabe con esta ciudad de una vez por todas. Cada dial a la vista está en la zona roja, su aguja tiembla temerosamente mientras sale vapor y aumenta el calor. No sé si esa cosa de carne viva, la que está detrás de las tuberías, es la dueña del pueblo o su madre o su cerebro. Pero sé que el fuego es la cura para el mal. Y cuando termine de tratar a Grimsville, ninguno de sus parásitos de plástico volverá a sonreír.